¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? Porque todo está en la cabeza, y todo lo que está en la cabeza, pues tiene que ser bueno. Y es sorprendente por la gematría, o sea, la numeración de este año, que es 5,777. Sorpréndete, tiene 3 veces 7, porque el 7 es el número perfecto. Bueno, 7 días de la semana, hay 7 colores primarios, hay 7 notas musicales, el 7 es el Shabbat. O sea, es una elevación grande tener 7. Claro, tenemos 3 veces, queriendo decir que son 3 niveles más superiores, y no solamente eso. 7 por 3 son 21, ¿verdad? Y la otra, que es el 5, o el 5 que está incluido, que es la letra G, y es la letra de la Teshuvá, del arrepentimiento, del hombre perfecto, de los 5 niveles del alma. Queriendo decir, si pones los 21, ¿verdad? Con los 5 tienes 26. Y tienes el nombre de Dios, que es la Yot, Kei, Bab, Kei. O sea, las 4 letras del nombre del eterno, con una gematría 26. Queriendo decir que este año va a ser un año próspero, un año de esfuerzo, y que todas las bendiciones que ustedes van a tener en Nicaragua van a ser grandes bendiciones y con un gran propósito. Como está escrito, y dice, y ustedes están presentes hoy todos juntos. Muy impresionante esta palabra de Aten, que está escrita por la Aleph, literalmente tiene la Tab y la Mem. Que si las vamos a cambiar un poquito, viene la palabra Emel, que es verdad. O sea, cuando todo el pueblo está completamente unido en este año, van a ustedes literalmente a sentir la verdad. ¿Verdad? Ustedes van a ser muy próspero en todas las cosas y serán felices. Amén, bien, bien. Que el eterno lo bendiga, que los guarde Shana Tophá, y las mejores bendiciones para ustedes en este año nuevo. Amén, bien.